...día, la única sanidad en la lucha día a día, otra vez, 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 otra vez... ...el profesor Rojas, la profesora García, de la Asociación de Profesores de la UCB, aquí en su casa. Bueno, efectivamente, estamos igual que ustedes, en una situación verdaderamente precaria, hemos estado todos estos días en las luchas con ustedes, mantenemos los mismos criterios. ¡Sus derechos, trabajadores, arrechos, reclaman sus derechos! ¡Sus derechos, trabajadores, arrechos, reclaman sus derechos!